hola amigos vamos a hacer un trayecto aquí en eeuu vamos a llevar una carguita a la ciudad de wichita vamos a ver el mapa el mapa estoy en american truck simulator y estamos en kansas city y vamos como comenté hacia wichita wichita falls si mal no recuerdo este estado es arkansas bueno vamos a llevar esta carguita y a ver qué tal se porta lo vi es en esta grabación porque les he comentado que en otras ocasiones pues ha estado muy intermitente mientras vamos a rasparle al heladito vámonos traigo un king world lo traigo en modo automático a ver qué tal es más interesante en modo estándar pero vamos a ver qué tal se porta vamos por fuera llevamos una carga de una empresa que se llama for it to print vámonos fiero vámonos como dice un trailero que sigo en youtube shazam fuga 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 y pues aquí andamos en los 20s de kansas city en las afueras de kansas que dice ahí indianapoli san luis derecho topeca y denver hacia la derecha vamos a poner la direccional es un juego pero hay que tomarlo en serio no viene nadie, no viene nadie no viene nadie ahí está una área de descanso y una gas pero traemos tanque lleno no hay sueño todavía así es que, fuga son las 10.46 y está nublado vamos por fuera, por arriba miren arriba del toldo a un lado frente eso está interesante porque cuando nos rebasan se ve interesante como nos rebasan vamos a ver hágate cuenta que llevamos una cámara GoPro y allá adelante hay un accidente voy a tener que subir la vista a la cámara para ver ah, se cierra hacia la izquierda vámonos para la izquierda no viene nadie vámonos perdón, se cierra a la derecha dije a la izquierda era a la derecha era a la derecha era a la derecha ah caray, ya bajó la nebla vean ahí hay un anuncio, una salida vamos a ver a donde va Oklahoma City a la derecha que es donde nos vamos a ir ay wey se fijaron está cerrado vámonos derecho que bonito se escucha el ruido del freno de motor del King World y ahora vamos a ver donde como nos vamos a ir porque hace rato pasé en otro viajecito por aquí estaba también cerrado no completamente cerrado me metí por ahí pero si adelante la carretera estaba atravesado todo un trailer creo que se había volteado y pasé por el pasto pero ahora vamos a obedecer las señales mientras no puse musiquita porque estoy escuchando por el radio el partido de foot de mis chivas contra los tigres que van 0-0 en el minuto 31 del segundo tiempo seguramente lo están pasando por la tele en Easy pero no tengo Easy entonces mejor no lo imaginamos aquí está el trailer King World ahí dice King World a la derecha tanto en la puerta como en la guantera otra vez camino cerrado y ahora sí la llevamos llevamos ventaja bajamos la velocidad espérate ahí carnal porque si no te llevo ya estás ahí está a mi lado aquí está por lo paso para acá que es más fácil acá está bueno Gracias por ver el video. Sigue la lluviesita. En este estado es donde se suceden la mayoría de los tornados y que año con año ocasiona muchos destrozos. Esta ciudad de Huichita, aparte que es una ciudad muy grande, ha sufrido muchos tornados. Mi familia vive en... no me acuerdo si vivía aquí en Huichita o en un... no es cierto. Muy cerca de Huichita. En un pueblito que está muy cerca que... se llama Hutchinson. Ahí vivía una tía, pero bueno, ya falleció, ni modo. Así es la vida. Y pues este... ya no hubo chance de visitarla como queríamos. ¿Qué dice por allá? Ay, no te vayas a ir, cabrón. Vamos a rebasar mejor porque... No, son muy lentos estos. Pues no. Me salió el tiro por la culata. Regresemos al carril. Para que pasen los cuatritos. Salinas, Kansas City... Digo Kansas City. Kansas. Salinas, Kansas. No Kansas City. Ya vamos a salir a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Ahorita salimos, señorita. Rushita, Salina. Salga a la derecha. Ya le di un fregadazo. Todo por ir muy, muy rápido. Mantente a la izquierda. Ahorita salimos, señorita. Tampoco al ar. Estoy volteando aquí a la cámara. Ya se va a acabar el partido y siguen roscas. 0-0. ¿Qué dice ahí? McPherson. Allí está la ciudad de McPherson. Vamos por fuera. Ahí está la ciudad. Ahí. Ahí está la ciudad de McPherson. Seguimos derechito. No. 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 como que le dimos mucha vuelta porque estaba cerrado allá atrás se acuerdan Wichita ahí llegamos a Wichita pues ya llegamos Oklahoma City y vamos a Wichita ¿no? o no vamos a ver Wichita Falls ok es diferente a Wichita llevamos artículos de oficina 16 toneladas como la canción a quien no ha escuchado la canción búsquenla en internet 16 toneladas se llama es una canción en inglés 16 tons pero en español la pueden buscar con Alberto Vásquez también la canta muy bien en español cualquiera de las dos está buena obviamente la original siempre va a ser la mejor pero Alberto Vásquez se la rifa con esa canción se las voy a dejar ahí en la descripción de la caja de comentarios por si quieren escucharla tanto en inglés como en español como en español este carnalito salve muy tibio este carnalito salve muy tibio ¿por qué me cobró cuota? no lo sé si era se supone que era una báscula nada más que como estamos en el mapa de Estados Unidos en el Coast to Coast pues todavía no está desarrollado bien como lo es el mapa de SIS donde está el juego donde compramos el juego de American Truck y en ese como ya he comentado en otros videos solamente está la costa oeste de Estados Unidos y uno de los estados cercanos a los a los de la costa oeste como es Arizona y como es Nuevo México como es Idaho que esos ya están más desarrollados están mucho mejor las vistas si bien aquí es la pura carretera y puro terreno al lado puro terreno semidesértico aunque no es semidesértico porque si ven en el mapa de Estados Unidos así son las planicias en Estados Unidos vámonos otra vez a la izquierda ya le dimos una vuelta toda ya se va a acabar el fucho y vamos a quedar Serapius o sea cero cero seguimos por el carrilito porque porque vamos a rebasar estos estos carnalitos voy excedido en la velocidad máxima pero perdón pero este pues no hay ni una patrulla como es el mapa desarrollado ahí si hay patrullas y te multan y toda la cosa Uhtri ya descubrí Uhtri si ven aquí marca que es una ciudad y no hay nada o sea está en posibilidades de desarrollo allá seguimos de frente entonces que bueno porque voy muy rápido como para incorporarme a la derecha vaya recta ahora si me hago para acá vamos a salir a la derecha vamos a salir a la derecha no hay nadie nadie entras tantito al ladito y mañana vamos a ver a Sergio Pérez que va a salir en la cuarta posición en el Gran Premio de Portugal a ver que tal le va porque en el pasado de Italia no lo fue nada bien se ven no hay montañas no hay nada son las planicias gringas así están solas solas que que hay un puente que es esto vamos a ver ah una pista ah no vías de tren una vía de tren y ese que parece como un penal o que es eso chicas 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 una ciudad no sé que sea ahí un pueblito ahí está el trailer vamos por fuera miren vean ahí está no viene nadie vamos por acá y vamos a echar un vistazo al mapa más grande para ver si vamos a entrar a no seguimos derechito ya se acabó el partido cero cero ah bueno bueno pues ya ya se acabó ya seguimos derecho aquí salida esa leuton según me cobra peaje pero pues les digo no hay caseta de peaje pero bueno una patrulla por fin no creo que me multe porque ahí tiene detenido a alguien porque voy excedido en 12 kilómetros por hora es una chulada este game world no vamos a verlo mira nomás que bonito otro peaje que raro pero bueno y ahora porque se frenaron todos por poquito y me lo llevo al cuadrito lo bueno es que acabo de cambiar balatas le tuve que dar sobre marcha porque no iba a jalar estamos bien de gas no hay sueño arre y aquí es otra ciudad me imagino no sé que ciudad sea ahí a la izquierda no me la marca el mapa perdóneme ah pero quiero comer frío ¿verdad? síguele síguele creo que ya llegamos a Wichita Falls este era un río ¿no? sí un río se vio medio falso el río ya vamos a llegar vean aquí es Wichita Falls entrada norte north nosotros vamos a ir más para allá nos vamos a salir aquí a la derecha por la salida a Seymour Seymour ahí vamos señorita vamos a marcar la direccional nadie vámonos y ya vamos a salir continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha salga a la derecha ahí está un un Ajax un Ajax Eclipse pero nosotros vamos a dar vuelta a la derecha ya descubrimos una agencia de Volvo o ya está descubierta creo que ya la habíamos descubierto porque no me mostró el mensaje de que sale muestra dice has descubierto una agencia continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha pusimos la direccional gira a la derecha dale carnal dale échale no viene nadie nos podemos abrir ya está buena la lluvia la derecha vemos ves esta 地方 creo que es perdón en la derecha independiente que Apenas están desarrollando, por eso se ve todo pelón, así todo feo. Ah, pensé que era aquí en Walbert, pero no, no es en Walbert. La empresa se llamaba... Allá está. Sell Goods o algo así, ¿no? Llegamos a... Ajá, Sell Goods. Has llegado a tu destino, su guía de ruta ya está terminada. Ahí está. Vamos a elegir... Este, porque llevo prisa. Quiero llegar al nivel 21 para poder comprar el autobús Ajax. Ahí. Ahí está. Vamos a descargar. Ponemos freno de mano. Ahí está. Ah, no se vio cuando le dan vuelta a la manivela para que baje la caja. Bueno, pues... Aquí voy a parar la... La grabación. Todavía seguimos en el nivel 20. Que tengan una buena tarde, o buen día, o buena noche. Gracias por ver el video. Bye.